Con ustedes, Penélope Cruz y Alejandro Menabar. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues las películas candidatas este año son las siguientes. 17. Y, bueno, 17 está bien. 17, si hay más actores que público. El otro lado de la cama, de Telespan 2000 e Impala. En la ciudad sin límites, de Cebra Producciones e Icónica. Hable con ella, de El Deseo. Los lunes al sol, de Elías Queregeta, PC y Jaume Rouras, Media Pro. Y el Goya es para Los lunes al sol. ¡Gracias! 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 Muchos de los aquí presentes, le conocisteis. sea por Primi, por su memoria, por su trabajo, Primitivo Álvaro Pérez, ha sido una persona que ha tenido un enorme significado dentro del desarrollo del cine en este país durante 40 años. Quiero recordar también a Enrique Torán, y quiero dedicar, por supuesto, a todas las personas que han colaborado en la realización de esta película, y quiero decir de una manera seca y rotunda, no a la guerra. Buenas noches. Todos estos meses que compartimos, también se la dedico a Primitivo, sobre todo a Elías, que me ha enseñado lo poco que voy aprendiendo en todos estos años. Y quería explicar un poco, como lo he hablado menos, que la película, supongo todos la habéis visto, es una película sobre el amor y la melancolía, la ternura, la dignidad y la solidaridad. ¿No? Javier Santa nos explica la historia de los iameses y de que si uno cae, caemos todos. Y yo creo que este es un momento de recordar esto, ¿no? Que si un pueblo es aplastado, pues nosotros lo seguimos. Cuando se elige a un gobierno, se supone que se hace para que amplíe la democracia, no para que aplaste a otros pueblos, para que amplíe el bienestar y no para que haya más paro o más chapatote. Y yo creo que tendría que haber, no solo una reflexión profunda sobre esto, sino también que nos movamos más, ¿no? Porque si no, el siglo XXI será un siglo terrible para todos. Muchas gracias. Buenas noches.